El trofeo de la cocodrilo cantor si no sé por qué, pero ahora tengo información, mirad hay cosas en rojo que en realidad me importa Ahora tengo información sobre el personal, juega al golf, lo que yo decía, si en realidad son pijacos En realidad los enemigos estos son pijos que han venido aquí a jugar al rol, también juega al golf, que casualidad Se conocieron el mismo club de golf y empezaron a hablar de lo que les gustaría pretender que son ratazombis en lugar de altos miembros de la sociedad Que van a los clubes más exclusivos de golf a jugar, pero el caso es que no sé cómo continuar a ese nivel, no he ido, eso es la entrada Eso no es un nivel, aquí hay llaves, llaves, ante la duda debo tener estas llaves, ¿no? ¡Hombre! De ti estaba hablando Cocodrilo de Andía es tu oportunidad para salir de dentro de sus intestinos y abrirme puertas O eso también vale, supongo Por lo menos no me ha... Comío y luego visceral cadáver ni nada, o sea que... Está bien Educada la serpiente O también podría conseguir información sobre ellos Mira, qué raro Los dos juegan al golf Es alguna broma que me he perdido porque no lo entiendo Podría infiltrarme, también podría pasar de ellos, honestamente Que es lo peor que van a hacer Si están ahí pensando en las jugadas de golf ¿Será posible que me ha matado el objeto y un animal al final? Lo que sea, vamos al nivel supongo Descenso hasta el peligro Hasta el hoyo 12 El... Hoyo de golf más peligroso de todos Tal vez O las catacumbas Una de dos Todas las ratas juegan al golf, quien lo iba a decir ¡Dios mío! Una catarata verde rebosante de huesos y trozos de cadáveres Te juro que va a faltar tiempo para que venga un ejército de inspectores de sanidad a este vertedero Sí, luego Pero ahí está la llave El agua no me afecta Échale huevos, Sly Ah Tun, 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 tun Sí, pero tengo que subir arriba al final Así que esto ¿para qué me sirve? Porque necesito esas mierdas que hay Mira cuántas botellas Eso pincha Eso pincha Vaya Lo vi demasiado tarde Ah, mira Me mataron al principio del nivel No pasa nada Si está todo calculado ¿Veis? Tenía que volver aquí de todas formas No ha pasado Nada en absoluto Nada malo por lo menos Todo estaba dentro de mis planes Uf, ahí hay algo ¿Hay algo? No, vale Y ahora saltaré dos veces en lugar de media ¡Eh! No Puedo No llego ¿He saltado mal y el salto es súper exigente o aquí pasa algo? Hay que volver allí arriba de alguna otra forma Por ahí arriba Hay nivel Juega al golf Juega al golf Juega al golf Qué novedad Por ahí arriba tengo que ir eventualmente Me pregunto si el desarrollo del nivel no será luego saltar hacia la plataforma de ahí abajo Pero creo que no O sea que Infiltremos Pero el salto es como no Por aquí no pasas Hola, me estás viendo descaradamente Pero bueno Uf Vale, sí se puede llegar Todavía estaba dudando Bien Y ahora que lo sé Hostia, el salto es complicado de todas formas Salta muy poco A lo mejor hay que ir por el siguiente desvío hacia arriba Bueno Más vidas inútilmente perdidas Pero esta vez por lo menos conseguí lo que buscaba Ya salgo Ajá Hay un hueco Ahora Y ahí no hay Y ahí no hay Pincharse en el culo Pero lo único que no es El salto es difícil, ¿no? No, no Llevo bien Vale 11 de 40 Otro que sea bueno al número 40 Es el nuevo número a la moda Me parece un poco excesivo ¡Ey! Anda, mira Esa rata parece más importante Me pregunto si jugará al golf Si rompo tu vela Pasa algo ¿Te enfadas? Oye, me gustaría ¿Puedes dejar de tirar cosas un momento? Necesito Necesito comprobar una cosa Vaya por Dios Aunque sea lo último que hará Aunque sea lo último que haga Descubriré si esa rata juega o no al golf Y puede que sacrifique una vida aposta solamente para Averiguarlo Y aún así merecerá la pena La información es poder Y eventualmente tendremos que utilizar ese hecho para Oh, creo que han dado la alarma Ya me estaba confiando Aún así me sacrificaré para saber si juega o no al golf La rata Podremos matarle sirónicamente con una Pelota de golf gigante o alguna cosa No has visto nada No has visto nada ¿Odia la lluvia? ¿Tú quién coño te crees que eres? Para poder rechazar el encanto Para todas las edades que te proporciona el golf ¿Eh? ¿Don importante? Nos creemos aún más si muere de un golpe, tío Tanta calavera en llamas y tanta hostia Mierdecillas Y eso te pasa por no querer jugar al golf Joder Nada más que querer ser diferente en el grupo Botellas Botellas Aquí abajo se ve una putada por una botella No, vale Bien Mira Soy un personaje del Golden Axe Ah, coño No veía por dónde tenía que ir Bien Eso ha sido trampa Está fuera de mi vista Lo del medio se va a romper No, o sea No lo piso Oye Qué alarma he dado Anda, hostia Ni lo veía Lo piso Vale Se rompe pero no inmediato Con eso me vale Joder Qué poco salta ese Sly macho Qué poca confianza me da El salto Solo llevo 19 Esto no pinta Estupendísimamente bien Menos mal Súper cansino eso Bien 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 Bueno Tú mismo Ratas Mierda No puedo ver si juegan al golf o no Pero supondremos que sí Así que nada más que por eso no podré matar a las Tío ya están campeando No campe Te puedes creer que le estaba dando al círculo para atacarles Lo cual No ha dado Exageradamente buenos resultados Bien Vamos a no olvidarnos cómo se juega el juego Por una vez Solo por una vez Y sabes que te digo Mierda Bueno, es que da igual Juegan al golf seguro Ahora sí Tú, 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 tú Bueno, no Espera Estoy mezclando temas musicales Pero da igual Es una infiltración Al fin y al cabo Merece la pena Matrix Bien No había botellas ahí, ¿verdad? Ah, qué va a haber Y por ahí atrás ¿Qué es eso? Uh, ahí hay algo Sea como fuere Tun, tun, turu, tun, 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 tun Matrix Ups, qué fallo Nadie se ha enterado Todo ha salido bien Solo tengo 21 No me gusta Ok, 4 Bien, 25 Un número más redondo Esto se puede escalar Nah ¿A todo esto? ¿Para qué he venido yo aquí? Ajá Plataformeo Ah, espera, espera, espera Buenas, Slime Cooper Sí, ya sé que estás aquí Lo he visto en las estrellas Y también en las hojas de té Leo tu mente, mamache Sé que pretendes Con que salgas corriendo Mis cachorros voodoo Y yo te vamos a contratar Eternamente como criado zombie Bien Creo que esta vez Se le ha oído Vaya por Dios Menos mal que esto no tiene repercusiones Salvo que un hueso nos caiga Y nos den la cabeza Se ha oído A la enemiga O sea, se ha ido Con un nivel de volumen Ligeramente más alto Que no Un mero Susurro En la distancia Ah, oh mi culo Creo que la he liado parda Han puesto estos Estas botellas aquí Para que tengas que volver al principio Los cabrones A lo mejor sí que era la forma De llegar a la plataforma De ahí abajo Originalmente Porque no veo forma De continuar Desde aquí Y he malgastado El amuleto que cogí Hay algo ahí abajo Pero ha adivinado Que íbamos a venir En las estrellas En el T Y más mamarrachada De esas Lo cual me parece Estupendo Bien Repitamos el nivel Qué ilusión Podría suicidarme Pero lo que son Las vidas van escaseando Pero esto es el puñetero principio A lo mejor había alguna forma De subir Pero me la he perdido Vamos Tampoco es tan grande Los niveles van mucho En realidad no son muy muy grandes Lo que pasa es que ponen Algún obstáculo Para que se hagan las cosas Un poco más lentas Pero no son Súper súper grandes Por lo menos hasta ahora Así que no es tanta penalización Y siempre merece la pena Para conseguir algún otro Poder En realidad los poderes Me dan igual Es para ver si alguna vez Será 1, 2, 3 La contraseña Y como alguna vez No consiga todas las botellas Y alguna contraseña Sea 1, 2, 3 Y me la haya pierda Por eso No me lo podré perdonar Será El día más triste Uf ¿Qué digo yo? La he liado parda Que por aquí no es Que es por aquí Buen trabajo Sly Ahora vamos a volver a intentarlo Venga Ahora es cuando Bien Que poco salta Si no salto desde el borde Borde Es que no llego Otra vez más Venga Un baño Relajante Joder Aquí no hay enemigos Ni ahí Es tontería Y ahora sí Algo por aquí arriba Así en plan De estrangis Porque por ahí Tendré que Esto es una barrera Pero esto es un láser ¿Verdad? Esto me detectará Así que tengo que dar La vueltejita Ups Hay láseres Esto el rato Y estaba yo aquí Yendo felizmente Tum, tum, tum Tum, 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 tum Bien Coño el borde Bien, bien, bien Punto de guardado Eso siempre es bueno Ah, hay otro tío De esos que no juegan Al golf Ah, por él Infiel Hostia puta Me ha visto el antes Que yo A ver A la próxima sí Bien Cero vidas Como a mí me gusta Ah, por el Por el mamarracho Que no le gusta el golf Ah Vaya Pues no da tanta seguridad Al final Estabais exagerando Un poco Publicidad engañosa No sabía que eso podía pasar Ha sido un buen momento Para averiguarlo Ah, si le he abierto ya El sarcófago este Esto Te voy a pegar Pero además Con malas intenciones ¿Sabes? Mierda Más calienta culos Oye, no había botellas Oye, no había botellas antes ¿Qué coño estoy haciéndolas? ¿He cogido? No tengo recuerdo Haberlas cogido Supongo que las habré cogido Pero 100% seguro No Botellas Botellas No hay botellas Bien Paranoia Ya digo Empiezo a ver botellas Donde no las hay Malditas botellas Saltarinas Bien 34 Empieza a subir el número Juega al golf Vale Todo va bien El mundo nos ha vuelto loco De repente 38 Y esto es Cuando llegan Las incomodidades No has visto nada No has visto con el culo Y eso no vale Habrá dos botellas Por aquí O la hemos liado Parda Oh, vale Hay dos botellas Fabuloso Y ahora Como recompensa Te las he inventado Sobre la marcha Y lo sabes Esa combinación No vale Las he visto mejores No te voy a mentir Alucinante Es la técnica De la cámara lenta Perpetua De Mafio De la Cooper Con este movimiento Podrás ralentizar El tiempo Siempre que quieras No solo mientras saltas Para usarla Ten pulsado El botón triángulo Yuju Los niveles van a ser Mucho más lentos Todavía Todo el rato El mejor Poder del mundo Matriz Sobre raíles Dios Y así van a ser Todos los niveles A partir de ahora Puedo atar Un poco de celo Al mando O algo Oye Este raíl No estaba antes Por aquí Si no podría haber Llegado perfectamente Desde esa plataforma Mejor Matrix Al máximo Este raíl No lo hemos inventado Nosotros Porque si Mira los efectos A cámara lenta Mira como mola Todos los niveles van a ser así A partir de ahora No lo dudéis Ni por un segundo Que será mucho más tiempo Porque estaremos en Matrix Y todo sea más lento ¿Puedo coger la llave En Matrix? O sea ¿La animación del final Sea más lenta también? No vale Ahora Los jefes van a ser fáciles Con esto Aunque tener que pulsar El triángulo todo el rato Es un poco cansino Pero Pero Matrix Guau Los jefes van a ver Un nuevo nivel de Matrix Que no comprenden hasta ahora Ech quieto Y a partir de ahora Todo es Matrix Todo va en tiempo Balan Yuu Todo es mucho más intenso Es más Puedo hacer así Ajá Ajá Puedo poner Matrix Solamente cuando quiero Ajá Cuando estoy en medio de salto No El salto tienes que hacerlo Completo Pero puedo hacer Ajá Matriz No matriz Matriz No 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 No